Han pasado más de 20 años desde que se estrenó la película del planeta de los simios de Tim Burton en el 2001, y aunque se han hecho otras adaptaciones últimamente con las entregas de El Amanecer, El Levantamiento y La Guerra por el planeta de los simios, podemos apreciar la película olvidada y hecha a un lado como el guasón de Jared Leto. Sin embargo, puede que sea la película de monos más menospreciada y underrated, como dicen los gringuillos, de todas las adaptaciones desde su estreno en la pantalla grande en 1968 y El Libro. Sin mencionar que esta adaptación es una de las más inteligentes de todas sin involucrar tramas de medicina ni política y con uno de los finales más innovadores de toda la franquicia. Digamos que la película del 2001 tiene muchas fallas conforme a la actuación, los brincos masivos de los simios y ese besito con la changuita. Si has visto anteriormente las películas clásicas o has escuchado de la trama, entonces podrías notar que en esta interpretación sigue muchas cualidades de las películas originales. Astronautas aterrizan en un planeta lleno de simios, los simios son ahora los que están a cargo, humanos esclavizados y el plot twist al final, que revela haber sido la tierra en un futuro distante todo este tiempo. El final clásico puede que sea el más famoso e impactante de todas las interpretaciones, incluyendo las películas más actuales, porque revela que el astronauta George nunca podrá regresar a su hogar debido a que a su hogar es el nuevo mundo de changos y changas. Ahora, en la versión de Tim Byrne del 2001, tenemos casi la misma trama pero un poco diferente. Astronautas en el espacio entran por un portal o un agujero de gusano, aterrizan en un planeta lleno de chimpancés, humanos esclavizados, garras de chango contra los sufuros y ya se sabe con el resto. Advertencia, a partir de este momento, heavy spoilers se acercan, así es que luego no me la hagan de pe ni de tos. Lo que me agrada en la versión del 2001 es que tiene uno de los finales de WTF nivel supremo. Ok, pero antes de empezar, quiero recomendar que vean la película para que así entiendan mejor el contenido, ya que no pienso explicar toda la película, sino nada más contar pedacitos mininos. Cuando Mark Wahlberg regresa a la tierra, recibe la sorpresa al darse cuenta que toda la población está llena de changos. ¿Por qué es esto? te preguntarás, igual que Mark. Bueno, la película deja muchas pistas para que el público deduzca por qué es esto. Claro, si tienes el IQ que rebase los 9000. En la película vemos que todo empieza cuando detectan una tormenta en el espacio junto a Saturno. Envían a un changuito a investigar, luego el changuito pierde contacto con la nave nodriza y después Mark Wahlberg se lanza a rescatar a su changuito. Yo digo porque es el único changuito que le hace piojito por la noche. Aquí tenemos a dos seres vivos que han entrado al portal o a la agujera de gusano hacia otro planeta o quizás hacia otra galaxia. Pero ojo, otro planeta. Al curso que avanza la película, nos enteramos que Mark recibe una señal de la nave nodriza desde el planeta de los simios. Sin pensar dos veces, Mark se lanza en busca de la nave y al encontrarla, se da cuenta que la nave había aterrizado en ese planeta miles de años antes. También nos enteramos que los simios que vemos al principio de la cinta son los descendientes que evolucionaron o cual ellos llaman su sitio de la creación. Más tarde, durante la batalla entre simios y humanos, todos, incluyendo los espectadores, son interrumpidos por la llegada de Dios. Digo Pericles, el chimpancé. Debido a esto, podemos analizar que el portal hacia el otro planeta conduce hacia un tiempo invertido y paralelo al de la Tierra. Es decir, cuando viajas por el portal hacia el otro planeta, viajas al pasado de ese planeta y viceversa. Entre más lejos en el futuro viajes de un extremo, más lejos llegarás en el pasado. Vemos que Pericles entra al portal primero y sale al último, mientras Mark entra después pero sale primero que Pericles. Finalmente, la nave nodriza es la última en entrar pero es la primera en llegar miles de años en el pasado, dando el origen a los simios. Por eso, de la misma manera, cuando Mark regresa a la Tierra, es emboscado por una civilización llena de monos. Esto se da porque los simios del otro planeta atravesaron el portal probablemente cientos de años después de la partida de Mark, pero llegaron miles de años antes que él, así estableciendo una civilización llena de changos en lugar de humanos y a la vez creando un mundo alterno. En mi humilde opinión, este final tiene mucho sentido y es uno de los más inteligentes de todas las interpretaciones que hemos visto en mucho tiempo, porque te pone a pensar cómo reaccionarías al descubrir que toda tu vida e historia fue borrada completamente. Tim Burton decidió ir por este camino para dejar muchas posibilidades abiertas en caso de que el estudio decidiera hacer una secuela o una trilogía. Desafortunadamente, no fue así y en cambio tuvimos las películas de César. Sin embargo, yo creo que la trama en la siguiente película hubiera pasado de esta manera. La segunda película se basaría en el futuro del planeta de los simios o planeta X para no confundirnos y el espacio exterior, ya que no hemos visto una película de changos en el espacio. Bueno, bueno. Donde un grupo de astronautas formado por humanos y simios partirían en una expedición hacia el portal que conduce a la Tierra para tratar de hacer contacto con los otros humanos y en búsqueda de respuestas sobre la creación. La trama trataría sobre simios y humanos conviviendo en armonía durante la trayectoria hacia la Tierra, cuando de repente reciben feedback o una transmisión rebotada del otro lado del portal, advirtiendo que el mundo de donde partieron ha sido destruido por causa de una guerra nuclear entre humanos y simios. Sin embargo, continúan con la expedición, pero durante el viaje, ambos partidos descubren transmisiones diciendo que la guerra inició por los humanos mientras otras mencionan que la guerra fue iniciada por los simios. Esto divide a la tripulación en tres bandos, humanos contra simios y otros neutrales. Conforme la trama avanza, el grupo de los neutrales empieza a dudar si armonía entre dos especies es posible o quizá tal vez solo una especie debería de gobernar por los siglos de los siglos. Amén. La historia giraría alrededor del general Tade o el general Tade, el comandante de la tripulación. Advertencia, este no es el mismo general Tade de la misma película. Este es otro changuito, no más que con el mismo nombre. Así como cuando te ponen nombres mitológicos o de la edad media, así como Hendrickson Pérez o algo así, cual participaría en el grupo de los neutrales, pero poco a poco tendría que tomar una decisión ya que todos los humanos han traicionado a los simios, dándose una guerra en el espacio y al aterrizar en el planeta tierra, donde el general Tade mataría a su mejor amigo humano por haber matado a su esposa Changuita. Varios simios sobreviven en la batalla, pero el general llora por la muerte de su esposa y a la vez se pregunta si ha hecho lo correcto en aniquilar a todos los humanos. Cuando de repente uno de los simios tripulantes le menciona que al subir una colina tendrá su respuesta. Tade recoge un transmisor que su esposa muerta usó para pedir auxilio antes de ser asesinada por los humanos y es el mismo llamado de auxilio que escucharon al entrar al portal. Finalmente Tade sube a la colina y al ver al horizonte su rostro cambia de un modo expresando rabia y despecho. Después aprieta el botón del transmisor y dice las palabras malditos, malditos sean todos, mientras el horizonte demuestra campos de humanos crucificados debido a las tantas guerras de la historia. La secuela estaría enfocada en el trayecto de Tade hacia la tierra junto a su transición de piedad a rabia en contra de los humanos. Por eso dándole el título a la segunda película de esta trilogía Journey for the Planet of the Apes o viaje por el planeta de los simios. La tercera película ya más o menos tengo una idea de qué se va a tratar, pero se las diré en otro episodio. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y mi pequeña historia sobre la secuela del planeta de los simios. Espero hacer la tercera parte, pero es que la neta no he escrito nada. Pero básicamente la tercera parte continuaría donde se quedó al final de la primera película donde Mark Wilber llega a la tierra llena de changos y él tendría que corregir el mundo alterno, pero la verdad no sé cómo lo haría porque tengo que analizar toda la película y pues todo, la ciencia y todo y todo. Aparte no sé qué tema darle, ya que la primera podríamos decir que es una película de acción, mientras la secuela o la segunda que narré tendría que ser más una película de suspenso psicológico y thriller en el espacio, así como Sunshine o Event Horizon, algo así. Pero en fin, como siempre no se les olvide mantenerse sintonizados porque me gusta hacer videos cada vez que se me pega la gana. Tampoco se les olvide visitar mis redes sociales, al igual de visitar la página oficial de Jamshot, donde puedes encontrar nuevos cómics, looks y accesorios. Yo soy Jan y hasta la próxima.